Porque yo me imagino, a ver, necesitamos un tipo que represente al ciudadano, al porteño, no quiero decir porteño, pero sería el de Buenos Aires, medio cagador. ¡Llamalo a Brandoni! ¡Llamalo a Brandoni! Che, estaba escribiendo a Tético que estaba... Estaba tocando un poco el tema de papas. Blues, metés blues también. Sí, pero mi forma, para mí es Vidala. Claro, Vidala se llama. Muy bien, el blues argentino, el blues del norte es la Vidala, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero igual, ahora vamos a... La samba también, la samba también, lenta. Sí, sí, sí. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo saber tanto de música. Cómo vamos aprendiendo. Y qué lindo darse cuenta que hay palabras que uno no puede usar tan livianamente. La palabra desaparecer, para nosotros... En este país, sí. Y en este momento, es una palabra tan poco amable. Hay que usarla con mucho cuidado. Claro, que Brandoni diga, mi única esperanza es que desaparezca aquel que yo no quiero que gane o que no pienso como él. La palabra desaparecer es muy, muy inoportuna. Yo creo que a Brandoni su antiketarismo, su antiketarismo, por momentos, lo ciega, ¿no? Lamentablemente. Y lo hace decir cosas de las que después se arrepiente. Estuve pensando un poquito con esto de Darín y Brandoni. Estuve pensando un poquito en Brandoni. Y me parece que, o no sé si son la gente del cine, o él, el que brinda esa posibilidad. Porque yo me imagino, a ver, necesitamos un tipo que represente al ciudadano, al porteño. No quiero decir porteño, pero sería el de Buenos Aires, medio cagador. Y dice, llamalo a Brandoni. Llamalo a Brandoni. Bueno, también lo hizo Darín. Él busca, él hizo Fusio de Busca. Te acordás que él hacía el Busca. Pero bueno, de cagadores se hicieron los dos en algún momento. Todos podemos. Mirá, mirá, la peteco, cómo viene guarda. Cómo se la guarda, la peteco. Tú nos dices, esté tranquilito con la guitarra, el tipo tranquilo. Bájate, te la mandó. Como si no... ¡Nos vemos!